Un viaje vienta, pa' que la sientas Doña Norma, estamos todos dominados ¿Y qué hacemos acá arriba? La corrida, las de cuevas Y todas me recabían Arrancamos caravana Siempre Por un par de días No teníamos caretas Queríamos seguir Seguir de gira en gira Tomando Un poquito de azucar Un poquito de azucar Mema Trabama Quiero que me des un poquito de azucar Seguir de caravana hasta morir Quiero que me des un poquito de azucar Vamos a tomar Azucar Vamos a tomar Azucar Eso ¿Qué haces, chango? Ya te vas a rear Recorrí bandas de cuevas Y todas me recabían Arrancamos caravana Siempre Por un par de días No teníamos caretas Y queríamos seguir Seguir de gira en gira Tomando Un poquito de azucar Un poquito de azucar Un poquito de azucar Quiero que me des un poquito de azucar Seguir de caravana hasta morir Quiero que me des un poquito de ayudín Vamos a tomar Ayudín Quiero que me des un poquito de ayudín Seguir de caravana hasta morir Quiero que me des un poquito de ayudín Vamos a tomar Ayudín Vamos a tomar Ayudín